FELIX MARÍA DE SAMANIEGO CONGRESO DE LOS RATONES Desde el gran zapirón, el blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato, ha sido Miauragato, quien más sangrientamente persiguió a la infeliz ratonagente. Lo cierto es que, obligada de su persecución a la desdicha, en Ratópolis tuvo su congreso. Propuso el elocuente Roequeso echarle un cascabel, y de esa suerte al ruido escaparían de la muerte. El proyecto aprobaron uno a uno. ¿Quién lo ha de ejecutar? ¡Eso! ¡Ninguno! ¡Yo soy corto de vista! ¡Yo muy viejo! Yagatasa, decían. El consejo se acabó como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo. Lo aprueban. Hacen otro. ¡Qué portento! ¡Pero la ejecución! ¡Ahí está el cuento! 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 ¡Ahí está el